Buenos días, ya estamos aquí en los preparativos de la competencia del buchón gaditano en Estados Unidos. Ahí está Lemay y Franco. Hemos estado desde la mañana empezando aquí. Miren como quedaron las aulas y los carteles. Falta tapar la parte de atrás nada más. Y trajimos una pareja ahí para el video. Y nada, sábado 17, la segunda edición del buchón gaditano en Estados Unidos. Todavía nos quedan unos detallitos por amarrar aquí, pero ya finalizando las aulas enumeradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!